Walter J. Penn atraviesa un duro momento. Él manifestó que el Grupo 5 no quiso participar en un homenaje a Víctor J. Penn. Pese a que Víctor J. Penn es fundador del Grupo 5, su sobrino se negaron a apoyarlo. Según manifestó Walter J. Penn. Parece que se han negado, yo no sé cuáles son las razones. Hoy en día los hermanos J. Penn no atraviesan por su mejor momento. Víctor J. Penn sufre con su diabetes y la amputación de una parte de su pie izquierdo, lo que lo tiene postrado en una cama. Por tal motivo, la orquesta Candela optó por organizar un concierto virtual para homenajear en vida al músico por su gran trayectoria. Entre las agrupaciones que estarán presentes figuran Armonía 10, Aguamarina, Son Tentación y los hermanos J. Penn. El gran ausente es el Grupo 5, conformado por los propios sobrinos de Víctor. Mi sobrino Giancarlo ha pedido el apoyo y se han negado. Yo no sé cuáles son las razones. Bueno, ya queden ellos, declaró Walter J. Penn para América Hoy. Además añadió, Cabe resaltar que el concierto de homenaje a Víctor J. Penn será el próximo 27 de marzo. Las entradas se podrán adquirir en la página de Teleticket. Tras esto, el mismo Víctor J. Penn dijo que no desea esto a nadie porque es muy doloroso. El cantante de la orquesta Candela, Víctor J. Penn, vive un drama luego de que la amputaran parte de su pie izquierdo, debido a una diabetes que padece. Como se dijo anteriormente para una entrevista en el programa América Hoy, el líder musical contó también la situación del rubro económico de las orquestas. Señaló que se ha quedado sin ahorros debido a las restricciones de la pandemia. No hay nada porque el gobierno no nos apoya. Hemos estado viviendo de nuestros ahorros, pero ya se terminan, contó. Sobre los gastos médicos de Víctor J. Penn, quien lleva cinco décadas dedicadas a la música, indicó que las intervenciones a las que fue sometido fueron muy costosas. Una de ellas costó 30 mil soles y los ahorros se esfuman. Además te causa pena estar encerrado o ver las deudas, admitió. Pese al difícil momento de salud que atraviesa, se muestra optimista y se alista para el homenaje que le harán en el próximo 27 de marzo. Les recordamos nuevamente que si quieren apoyar a Víctor J. Penn, las entradas costarán 40 soles y las pueden adquirir en Teleticket. Así que a todos los seguidores de Víctor J. Penn y a las personas de buen corazón que quieren apoyar, los invitamos a comprar sus entradas para apoyar al patriarca de la cumbia norteña. Camino largo de un riachuelo, viene volando un pájaro amarillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!